Hola, estamos en el Centro de Urología Avanzada del Noreste, Juan Hospital, en donde se están implementando los procedimientos PAME. ¿Qué son los procedimientos PAME? Procesos de atención médica estandarizada. Y todos estos procesos estandarizados los están aplicando incluso en las cirugías comunes. Y estoy seguro que a más de uno nos ha llegado alguna duda acerca de cómo realizan la vasectomía. Y en este caso, tengo al Dr. Juan José Galán Maraboto, que nos va a explicar la implementación de los procedimientos PAME en la vasectomía. Bienvenido, doctor. Hola. La vasectomía es el método más común anticonceptivo en el hombre. Es un procedimiento que se puede realizar en forma ambulatoria con una sustitución o solamente con anestesia local, con efectividad cercana al 100%. En Centro de Urología Avanzada del Noreste, Juan Hospital, tenemos más de 20 años realizando las vasectomías, con un éxito cercano al 100%, donde aplicamos el PAME, que es la atención médica estandarizada, para verificar que todo el procedimiento se lleve a cabo con los mejores estándares de calidad y de seguridad para nuestros pacientes. La vasectomía consiste en cortar la parte de conductos que transportan el espermatozoide hacia la uretra posterior, donde se mezclarán con el semen producido por próstata y vesícula seminal, el cual es el vehículo que va a transportar el espermatozoide hacia el fondo de la vagina. Al momento de interrumpir el paso de los espermatozoides a través del conducto deferente, vamos a tener la eyaculación natural, que en este caso sería el vehículo, sin embargo, el pasajero, que es el espermatozoide, no va a estar. Por lo tanto, la posibilidad de fertilizar es prácticamente imposible. Este tipo de procedimientos se hace con una técnica que se llama Simbistudí, lo cual nos permite abordar los dos conductos a través de un pequeño edificio en el centro del escroto, cortarlos y amarrarlos y posteriormente cauterizarlos para tener la seguridad de que estén separados y que sea muy difícil que se puedan juntar. La posibilidad de una recanalización espontánea es extraordinariamente rara, es prácticamente anecdótica. Así se llevan los pasos correctos para realizarla y las instalaciones correctas para llevarlas a cabo. Este procedimiento es un procedimiento sencillo, no requiere un reposo importante. Quizá las primeras 4 o 5 horas el paciente hace su vida normal. La única cosa es que recomendamos no hacer deportes o algún ejercicio extenuante para que no se vaya a lastimar. Sin embargo, puede manejar, ir a la oficina, hacer su vida prácticamente normal. Es importante saber que una vez que se realiza el procedimiento, después se tiene que ver el control a través de un espermograma para confirmar que la cuenta de espermatozoide esté en ceros. Eso se hace generalmente después de 25 o 30 de agulaciones. Ya el doctor urólogo de su confianza les explicará y verá cómo se lleva a cabo el seguimiento, que ese es muy importante. Una vez que completas ese tipo de proceso, prácticamente la esterilización es completa. Recuerda siempre llevar a cabo las instrucciones que tu médico tratante te dé. Y si tienes alguna duda, puedes entrar al sitio web cuanhospital.com Recuerda que en el Centro de Urología Avanzada del Noreste tienen más de 20 años de experiencia y cuentan con certificaciones como el Consejo de Salud General, lo que te brinda tranquilidad en cualquier procedimiento que tú te realices en este lugar.